Hola, mi nombre es Juan Carlos Díaz Álvarez, soy enfermero profesional egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. He estudiado algunas cositas, por ejemplo, tengo una maestría en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, tengo un doctorado en educación de una universidad americana, estamos en estos momentos terminando un segundo doctorado en bioética en la Universidad del Bosque y estudié en el último año de economía en la EAN. En estos momentos quiero mandar un saludo muy especial, afectuoso, cariñoso, casi un abrazo del oso a todas las enfermeras y el personal de enfermería que elabora en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, porque con esto quiero hacerles un gran reconocimiento de la labor que día a día se realiza en esta institución. En este día en la cual estamos celebrando el Día Internacional de Enfermería y el Día Internacional de la Enfermera, quiero reconocer que esta profesión es de altura, es de dignidad. Solamente imaginémonos que sería de un hospital sin el personal de enfermería a ver si de pronto funciona.